Muy buenos días chicas, bienvenidas a este vlog. Hoy voy a llevar a mi amiga a sitios caros y lujosos aquí en Seúl. Algunos es también mi primera vez, así que tengo un montón de ganas de ir. Y nos estamos ahora mismo preparando, nos vamos a poner muy guapas. Este creo que era el primer outfit que estaba claro cuando ella empezó a decidir hacerse la maleta. Y también el outfit que yo tenía claro porque hay un conjunto que me compré de cost, que todavía no me he puesto y que me estaba reservando para esta ocasión. Que es este conjunto de aquí, ahora lo veréis puesto porque si no, no tiene mucho sentido. Está mi querida Cristinita aquí en el baño ya arreglándose un poquito la carita. Como si le hiciera falta, no le hace falta. Mi dilema entre dejarme el pelo suelto o recogérmelo, creo que me lo voy a dejar suelto porque para recogérmelo siempre estoy a tiempo. No sabéis lo que ha pasado, llevábamos con una canción en la cabeza todo el fin de... Porque la habíamos escuchado en un vídeo de TikTok y una canción que no sabíamos las dos como de pe a pa. Y además yo le dije, me parece súper sorprendente que me sé esta canción en plan toda la letra, siendo que hace como 10 años que no la escucho casi. Y no sabíamos qué canción era. Estamos desde ayer intentando acordarnos de qué canción era y acabo de poner una lista súper random y digo, ¡Ay, esta canción no sé si es, pero es muy buena! Buscando con las listas de reggaetón del antiguo porque era una canción antigua, es esta. Bueno, ahora sí, voy a arreglarme. Bueno, ya nos hemos arreglado y ya hemos cogido el autobús, ya estamos aquí casi en la primera parada. Estos son los looks que llevamos y la voy a llevar primero a un rooftop a beber un poquito de vino. Se llama así, Taylor's 9.5. ¡Ah, qué ilusión! Nos hemos puesto muy bellas para la ocasión. Espero que el vino esté maravilloso. Y esto está como dentro de un hotel, es el rooftop de un edificio de un hotel. Estamos en pleno Shinsa. Chicas, las vistas. Este no es el rooftop, solo hemos salido del ascensor. Este es aquí dentro. ¡Qué risa! Estamos todos grabando en la tarde. ¡Qué risa! Es que nos hemos cambiado de sitio, desde aquí se ve mucho mejor. ¡Qué risa! ¡Qué fuerte! O sea, es la última canción que te juro que hubiese esperado que me pusieran. Es que es el 2010. De las más bonitas, en mi opinión, y más románticas. Shout out a mi época Believer. Mira, chicas, ya está casi, casi, casi puesto el sol. Qué colores tan bonitos tienen. Ya tenemos hecha la tarde completa, todo planificado. Vamos después de esto a cenar en un sitio súper bonito, súper bonito, súper, súper, súper bonito. Y de ahí nos vamos a ir a uno de los sitios más top en los que he estado para tomar cócteles. Que quería que lo hubiera, así que después me la voy a llevar ahí a tomarnos... No sé, ¿qué nos podemos tomar? Veremos. Algo interesante, algo fallente, algo que pegue con el ambiente que estamos manteniendo. Ya vamos. Camino al restaurante, estamos en la parte de Cheongdam, la parte de arriba, entre Cheongdam y Rodeo. Y el restaurante se llama Ostería Eden. Y vais a ver qué bonito es, porque es la parte de abajo de donde yo cené en Nochevieja. Sí, está súper precioso desde fuera. Sí, además este piso, yo cuando vine en Nochevieja me equivoqué y me metí primero en el piso de la Ostería Eden, que son dos restaurantes diferentes, el que fui a Nochevieja y este. Y la verdad me quedé con muchas ganas de ir ahí cuando me dijeron que era en otro piso. Me quedé un poco decepcionada, aunque el otro también es muy bonito. Pero tenía muchas ganas de entrar y tengo muchas ganas de entrar. Así que vamos a ver qué tal es por dentro. Ya vamos, tenemos un hambre, pero un hambre. Se acaban de traer la ensalada, mirad qué buena pinta tiene. No sé si de tiros todo lo que hemos pedido o si simplemente ir a enseñarnos paso por paso. Vamos a probar la ensalada, que tiene muy muy buena pinta. Está súper rico. Lleva un poco de limón. Y para mí era un toque perfecto. Bueno, chicas, nos han traído el tercer plato, que es este steak de merluza. También lleva limón, tomatito, un poquito de aceite, unas hierbecitas para darle un toque de aroma. Me parece que huele maravilloso desde aquí, así que no me quiero imaginar lo bien que sabe. Creo que lleva también por debajo verduritas. Así que tengo muchas ganas de probarlo. Está tan tierno, pero tan tierno que se deshace. O sea, no lo puedo cortar. Simplemente estoy separando las paredes de él. ¡Guau! Sublime. Sublime, de verdad. A Cristina le encanta el pescado, le gusta más el pescado que la carne. Así que la opinión de Cristina va a ser muy valiosa para este vídeo. ¿Qué opinas? Cuéntanos. Increíble, está buenísimo. El tomate es así como... Tiene un toque de un rote. ¿A que sí? Me encanta, me encanta. Increíble. A esto le doy un 10. No puedo darle menos. Lo que más me gusta es que la patatita que tiene debajo está no demasiado cocida. Entonces, como que le da un toque semicrujiente. No crujiente, pero un poco así como más durito. Que contrasta súper bien con lo blandito que está el steak. De verdad me ha fascinado. No sé cómo explicar esto mejor porque yo no soy foodie expert. Pero de verdad me está fascinando. Hemos oído estos pickles. Hemos probado esto de aquí, pero no sabemos lo que es. Parece entre un tomate y una uva. No sé lo que es, pero está muy bueno. Está riquísimo. Mirad qué buena pinta. Lo segundo que nos hemos pedido ha sido el risotto. Este se llama outside skill risotto. Tiene ahí como clara de huevo. Luego lleva también a los frutos secos, la carne. Y nos ha dicho que lo mezclemos todo. Me da pena mezclarlo. La carne. ¿Cuál te ha gustado más? ¿Este o el pescado? No lo sé. Es que son muy diferentes. Me gustan los dos por igual. Porque a este le iba a dar un 10 también. Me encanta la comida. Mirad, chicas, nos han traído el postre. Y es helado con chocolate calentito. Bueno, chicas, ahora sí vamos a probar el helado. El chocolate está riquísimo. Estoy ya llena, pero llena. Llena e importante. Está todo tan rico. Me quiero acabar el helado. Esto está siendo una velada de 10. O sea, creo que pocos sitios he visto tan glamurosos como este para venir en plan de chicas o como esta pareja, cita, familia, lo que queráis. Pocos sitios he visto tan glamurosos y con la comida además buena. Porque muchas veces el sitio es glamuroso, ¿sabes? Pero la comida es porque pagas por el sitio. Pero es que aquí la comida me ha dejado sin palabras. Bueno, bueno, hemos acabado la cena. Creo, creo que deben estar contentos en la cocina porque nos hemos comido casi todo. El plato del pescado ya se lo han llevado porque si no había muchas cosas. Pero mirad lo que hemos dejado que es nada. Nada. ¿Cómo has quedado, Cristina? Espectacular. Sabes que has comido muy bien cuando ya no te queda ni una pizca de pintalabios. Así que vamos a reposar un poquito la comida. Un poquito. Porque aquí en Corea lo de reposar no se lleva. Y de aquí nos vamos a ir a nuestro último sitio, muy fancy, para terminar este día de high-end lujo. Qué despejadita está la calle en comparación de ayer. Esto estaba llenísimo. Y por aquí, si queréis ver buenos coches, ya sabéis, pasead por estas calles. Ya hemos salido del restaurante, nos hemos retocado un poco los labios porque eso estaba ya indecente. Y estábamos otra vez en rodeo. Estábamos primero en la parte como no de fiesta de rodeo y ahora estamos en la parte de fiesta de rodeo. Esa donde estuvimos anoche. Así que un poco de déjà vu. Y ahora vamos a ir a un sitio que se llama Grey, que es uno de mis sitios, ya os he dicho, de cócteles favoritos. El de más de lujo en el que he estado hasta el momento que conozco. Ya estamos aquí. Es ahí, se llama Grey. Mirad qué bonita la entrada. Y esta es la carta. Nosotras ya tenemos más o menos claro qué es lo que vamos a pedir. Ahora os lo enseñamos. Pero está bastante bien de precio. Si queréis venir a por una copita para lo que es Chong Dam, que es bastante caro. Bueno, Chong Dam y toda la zona del norte de Gangnam. Así que voy a comenzar. Me faltan las servilletas para los barmans Ya ves Bueno, ya nos vamos para casa Este es el final de nuestro día Día perfecto Sí Viviendo como si fuéramos ricas Creo que hemos respetado bastante nuestro presupuesto Porque teníamos un presupuesto puesto de máximo Medio millón de wones Que realmente no ha sido un día, ¿vale? Han sido como 12 horas, 12 horas viviendo como ricas Ha estado muy guay Y nos hemos quedado aproximadamente en los 300.000 wones Lo cual, pues bueno, es una cantidad Indecente Una cantidad que no habríamos gastado en un día normal Pero hoy nos apetecía pegarnos ese pequeño lujo Porque fue el cumpleaños de mi querida Cristi Hace poco y no lo habíamos celebrado Así que esta ha sido como una semicelebración Y ya la próxima celebración será comprarle una tartita Y ponerle unas velas Pero bueno, hoy ha sido una mini celebración Y una al año no hace daño Exacto, una al año no hace daño Exacto Así que nada, nos vamos para casa Espero que os haya gustado mucho Os dejo los sitios también en la descripción Los insta de los sitios también Y si venís a Sebul Ya sabéis que estos son los sitios A donde podéis venir para tener una noche O un día un poquito más glamuroso Nosotras vamos a descansar Que creo que llevamos un fin de Cristina Un fincito Muy intenso Nos vamos Que tengáis buen día Chau, 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 chau Chau